Dos partidos de a Gabriel Paulista. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, RFF, impuso este viernes dos partidos de sanción al jugador brasileño del Valencia Gabriel Paulista. Expulsado con Roja directa anoche en el partido aplazado de la jornada 17 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El colegiado Javier Alverola Rojas reflejó en el acta que Paulista fue expulsado en el minuto 72. Por una dura acción sobre el madridista Vinicius Junior, tras dar una patada a un adversario sin opción de disputar el balón, con uso de fuerza excesiva. El Comité de Competición sancionó al valencianista con dos encuentros por violencia con ocasión de un partido. Artículo 130. Dos del Código Disciplinario, la misma sanción que impuso al vético William Carvalho. Expulsado al final del encuentro ante el Barcelona jugado del día 1 y aplazado también de la jornada 17. Carvalho vio igualmente la Roja directa por dirigirse al final del partido ante el Barcelona al árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea. Para recriminarle algunas de sus acciones y el Comité castigó su actitud por menos precio o desconsideración hacia los árbitros. Artículo 124.